25 horas al día, 8 días a la semana Despertar por la mañana y buscarte bajo mi almohada Y es que no me alcanza el tiempo Pa' expresarte en lo que siento Seguro se lo llevo al viendo Porque cuando el amor llega así de esta manera Uno no se da ni cuenta Que el corazón se revienta y está de fiesta Sabes, estar enamorado es bailar contigo bajo la lluvia Estar enamorado es pegarle mordiscos a la luna Estar enamorado es, tal vez, lo que siento Si no me das un pico, yo lo como pico, soy grande no chico Si no me entiendes facilito, te explico Soy pobre no rico, por culpa de tus besos Saber a tu sabor a ten pico Nananananana, lerolero, lerolero Si tú me das un besito te quiero Nananananana, lerolero, lerolero Si no pues espero, eres mi reina, solo para mi Tú eres mi diosa, solo para mi Tú eres mi princesa, solo para mi Su amor es frambuesa Estar enamorado es, bailar contigo bajo la yula Estar enamorado es, pegarle mordiscos a la luna Estar enamorado es, tal vez, lo que siento Estar enamorado es, bailar contigo bajo la yula Estar enamorado es, pegarle mordiscos a la luna Estar enamorado es, tal vez, lo que siento No vale la pena, un besito apenas Cuando de tu boca quiero besos por docena Si no me das ni uno, quedo como un alma en pena Tú eres mi nena, mi nena, mi nena Juntito los dos, alalalaló Haciendo el amor, alalalaló Es lo que quiero yo, alalalaló Lo juro por Dios Veinticinco horas al día Ocho días a la semana Despertar por la mañana Y buscarte bajo mi almohada Y es que no me alcanza el tiempo Pa' expresarte lo que siento Seguro se lo llevo al viento Porque cuando el amor Ya sé la que des Chosky, no es de ti Échale cruz En Argentina para vos Yo soy Argentina Y C-L-U-Z Cruz